La Americona La Americona tiene la vida, solón es plata, solón es plata, y un hetero que elita la vida, viva la patria, viva la patria. La Americona tiene la vida, solón es plata, y un hetero que elita la vida, viva la patria. La Americona tiene la vida, solón es plata, y un hetero que elita la vida, viva la patria. La Americona tiene la vida, solón es plata, y un hetero que elita la vida, viva la patria. La Americona tiene la vida, solón es plata, y un hetero que elita la vida, viva la patria. La Americona tiene la vida, solón es plata, y un hetero que elita la vida, viva la patria. La Americona tiene la vida, solón es plata, y un hetero que elita la vida, viva la patria. La Americona tiene la vida, solón es plata, y un hetero que elita la vida, viva la patria. La Americona tiene la vida, solón es plata, y un hetero que elita la vida, viva la patria. La Americona tiene la vida, solón es plata, y un hetero que elita la vida, viva la patria. La Americona tiene la vida, solón es plata, y un hetero que elita la vida, viva la patria. El cuero, de una naranja, la vida del cuero, de una naranja La vida hice un barco en la belleza y se llora La vida hice un barco en la belleza y se llora La vida para el mar y al corazón es La vida que ha perdido la esperanza, se llora La vida del cuero, de una naranja, se llora Dos corazones traigo para quererte Uno traigo de vida y otro de muerte, se llora Dos corazones traigo para quererte, se llora Y otro le puede decir, cosita rica La granja de quererte no se me quita, se llora La granja de quererte no se me quita, se llora Hasta el cosita rica, no se me quita La granja de quererte no se me quita, se llora